Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a seguir nuestras clases online, ¿vale? Hoy lo que vamos a hacer va a ser trabajar un poquito de velocidad de reacción, ¿vale? Cambios de ritmo, eso es un poco lo que vamos a empezar a trabajar hoy ya con lo que hemos ido haciendo estos días de trabajo ya el cuerpo se irá acostumbrando y ya podemos meterle cosas un poco más distintas, ¿vale? Acordaos, no tengáis prisa, ¿vale? Han sido dos meses confinados en casa, las lesiones pueden estar ahí, ¿vale? Así que con mucho cuidado, siempre calentando, estirando al final y, bueno, metiendo un poquito ya estos ejercicios un poco más complicados, ¿de acuerdo? Empezamos con algo muy sencillito, ¿vale? Son diagonales, vamos a hacer un cuadrado, ¿vale? Y vamos a hacer en las rectas tramos muy despacito y vamos a combinarlo con las diagonales a tope, ¿vale? Empezamos, ¿vale? Esta recta lo haríamos despacito, ¿vale? Vamos a ir cuadrado y de sin asignar, con el pecho, ¿vale? Aquí despacito, luego a tope, despacito, a tope. Troto despacito y a tope. Troto despacito. Troto despacito y a tope. Siguiente ejercicio, ¿vale? Voy a salir con una oreja en cada gana, ¿vale? Y de una pierna a la otra y sprint, ¿vale? Ahí. Sacada gana. Y sprint. Voslo trotando, muy despacito. Otra vez. Sacada, sacada. Y a tope. Vuelvo trotando, muy despacito. Cambio. Ahora van a ser las dos piernas a la vez, ¿vale? Ahí. Uno. Dos. Y a tope. Dos. Y a tope. Siguiente ejercicio, ¿vale? Este vendría bien tener a alguien que nos acompañara, una pareja o algo, para que nos diera una señal, ¿vale? Vamos a hacer velocidad de reacción ante un estímulo, pues puede ser una palmada, un grito, un silbato, cualquier cosa, ¿vale? Que nos haga reaccionar ante un estímulo y salir corriendo lo más rápido posible, ¿vale? Lo voy a hacer yo, ¿vale? Yo voy a seguir ya en alto, pero ya os digo, lo ideal sería hacerlo con alguien y a ese estímulo os hagáis corriendo a tope, ¿de acuerdo? Empiezo, primero ejercicio, un sencillo de frente, me deparo y a la botella ya salgo corriendo a tope, vuelvo trotando muy despacito. Otra vez lo mismo, ahí delante, me deparo, ya. Poniendo lo más rápido que tope, ¿de acuerdo? De estas cosas hay miles, ¿vale? Como en todos los ejercicios que decimos, hay mil formas. Ya, ¿verdad? Bien, está bien, está bien, ¿vale? Me coloco bien en la pared. Ahí, preparado. ¡Ya! Vuelvo caminando, vuelvo trotando. Vuelvo, vuelvo ahí, espaldas. ¡Ya! En este me pueden decir, también, izquierda, derecha, según me digan, saco por un lado, o saco por el otro, si dicen derecha, saco por mi derecha, mi izquierda, saco por mi izquierda. Vamos a cambiar, ¿vale? Vamos a estar haciendo presiones de brazos, mirando hacia allá. Ahí. Ahí. ¡Ya! Salgo corriendo a tope. Y ya estaría, chicos, ¿vale? Hay mil, ¿vale? O sea, que os vais inventando también un poco lo que queráis, si queréis nos lo mandáis, y nos vais diciendo, ¿qué tal os vais sintiendo? Podéis poner ucrídeas, lesiones, abdominales, cualquier cosa que nos ayude a hacer trabajo de velocidad de acción, ¿de acuerdo? Pues nada, seguimos trabajando. Ánimo que ya queda muy poquito. Y a ver si todo se normaliza un poco y podemos empezar a verlo. Un beso muy fuerte. Un beso muy fuerte. Gracias.